Cuatro abrazos y un café, apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano, de todo, escapamos juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierran la pantalla, abren la medalla Todo el mar Caribe, en otro cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabullo y me gusta el lento Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Me invito, sabitú, they better get used to this Dime la taca y la alemana, dímelo papi, tú supiste Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento